Hey que pasa mis mapuchitos hermosos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esperen, hoy les voy a mostrar Este, mis islas de My Thinking Monster, tal vez parte uno, no lo se, este, porque no tengo muchas islas decoradas Y miren ya esta, iniciamos el video con un anuncio Bueno, tal vez les anuncio, este, que Hola, tengo estrellato, como se le diga Hola, una llave Bueno, muy bien, nos llegó algo del buzón Y esta es mi isla trivial o como se llame, tribal Así que, no más soy yo y aquí está Kimia o como se llame esa, quien sabe como se llame Así que vamos a la isla principal, que es la que más tengo decorada y que es mi favorita porque es la única que tengo decorada Así muy perfecta, aunque voy a poner más monstruos Y se está cargando mi teléfono, si, soy bien desesperado Y saludos para Rommel Pro y para Astro Randomizado y para MrBeast No sé por qué es mi favor de MrBeast, si se que él nunca va a ver mis videos de mí ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Hala! Muchas gracias porque Astro Randomizado es un gran mayor Y les digo que voy a un nuevo final Y aquí ya completé esta diamanza ¡Hala! ¡Dios diamantes! Esto ya que necesito porque ando muy pobre de diamantes Es más, ni tenía diamantes Vamos a ver Es para que me guste algo bueno Uy, dinerito, dinerito No, nada mal, nada mal Porque si ando, yo ando muy pobre aquí En algo más increíble Uy, no me sabe hacer gusto, pero pues ya tengo uno Necesito Un No, no necesito un Un lobrillo Oficialmente Y pues aquí tengo mi Tirox Un tip Es para que si tienen un monstruo repetido Y no lo quieren Y si lo van a vender Primero colóquenlo Y Listo Después Le van a aplicar mi información Y lo van a vender Y ya está Como ya tengo un césar gusto Y yo solo quiero Uno de cada uno de monstruos O sea, aquí ya son dos monstruos Porque no trae traje Yo soy muy así Así Y al Y al pie archivo Lo puse así Para que sonara chido Pero no No salió como esperaba Bueno, aquí está mi isla principal La isla La isla de planta Como se me diga Aquí tengo un boss Soy nivel 14 Un super gusto Un Tirox Dos monstruos Y un monstruo épico Un árbol Un árbol Un árbol Un árbol Uno de mis favoritos Bueno, mi favorito es de improvisador Junto con Pierche Es mi favorito Y mi tistopanza Pelgrano Que iba a ser uno Pero no me salió bien Tal vez se lo Si llego a ser un pelgrano Así como Se los voy a enseñar En el video Porque apenas voy pintando Y bien Aquí tengo mi mamuto Nivel Creo que mi mamuto Normal Este Que tiene este Es el que tiene más nivel Y todavía no despierto Esta cosa Porque todavía no gusta De la adivinencia Y pues aquí Esta es más o menos Mi colección de monstruos Ya tengo todas Estas cositas Raras Esas Y después Y a mí me gusta ponerle Los nombres De los monstruos Aquí A la kerata Le pecho también Así A mi mamuto También Las pongo nombres De que Ay O Ángelo Y para hacer Este Globrillo verde Porque nomas tengo Porque nomas te dan estos tres Solo tienes que tener Un globrillo Globrillo o como se llame Este azul Y amarillo Y como esta ocupado El este Este como se llame el pulsador Este no me sale pero Hay un botón donde le picas En funcional y aquí te lo va a tener Transportar y este también Y al resuelto te va a salir Lo mismo con este globrillo Rojo y amarillo Ahora Vamos A otra de las islas que tengo más decoradas Que son las únicas que estoy Activo con ellas Y tal vez En el próximo video Voy a mostrar Mis plantas De plantas versus zombies Porque yo tengo unas Grandes No tengo unas así Hay otro anuncio Al menos es uno de Lego Bueno Bueno aquí ya está En mi segunda isla Es la isla De hielo Donde que tengo Pulp árbol Dejo un nuevo alimento Porque al hombre Pobre También le comido Es el pobre El diseño no me ha gustado mucho Pero si me gusta Es O sea no debería llamarse Pulp árbol Pulp árbol Más tiene cuatro tentáculos Estaba en el piso Parece que son raras Le voy a poner Pulp árbol Pulp árbol Por qué no Muchos dicen que el pelgrano En la isla de hielo Va a ser un chido Pero a mi no A mi me gusta más El de las dos plantas Y el único buen negro Y pues eso es todo A mi isla de hielo No he No esperado mucho de mi Porque apenas Hay un poco No Isla de aire Nos mostré Cuatro monstruos Y pues eso es El limite creo Porque No hay Choice En la casa En serio Más Más El de isla de aire Está más chido Más Esa es la isla Y tal vez cuando tenga más islas Más chido Es porque Solo tengo La de agua Más Que tengo tres Y pues aquí tengo Mi isla De agua Más tengo estos Tres monstruos Bueno cuatro Con el teclista Y pues Esas son todas mis islas Oigan no me había dado cuenta De este detalle Este no me acuerdo Que monstruo era Aquí está un Saucearbusto Este tampoco No me acuerdo Como se llama Pero si lo conozco Un huevito Daddy Dinko Como se llame Ah Mi isla Compositor Un pierche También ahorita Se les enseño Porque ahí es donde Tengo más monstruos En la isla De tierra Nomás tengo Creo que es Piolana También tengo La isla De Azucabush Que es Una de mis Muestros favoritos No solo Por como le hace La isla Eteria La isla De los Cajadruendes Que aún no le entiendo Nada El coliso De la canción Isla Terrible Que ya se les enseñe Isla De oro Y pues Ya las demás Ya se los enseñe Así que Vamos a la isla Compositor Que no soy muy bueno Como poniendo así Porque no lo entiendo Mucho Así que ustedes Califican En Ustedes califican Como me quedo Y pues Aquí también Es la Compositor Se supone Que este Diría Unas cosas Pensé Desde Let's go Pero no No pensé Que se iba a hablar Aquí está Este Y De los griles Que son Todos los colores Que este No está Encendido Porque no lo Quiero encender Aquí es donde Tengo este El 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 Árbol Y pues Esas son Todas Mis Islas Califiquen Del 1 Al 10 Como me quedo Esta canción Escúchenla Escúchenla Y pues Eso es todo Adiós Hoy voy a hacer El video De Las plantas Así que Adiós